... Yo hablo a Caracas, a su gente. A sus hombres. Yo hablo. O a nadie ha sido mi origen. O sedume. O seduje a nadie. El recuerdo de mi origen está siempre aquí. Porque todo lo que tenemos fue creado aquí. Saludos, bienvenidos a Retrospectiva del Cine Venezolano. En este espacio te invitamos a redescubrir lo mejor del cine hecho en Venezuela. Desde sus obras más icónicas hasta las joyas menos conocidas que han marcado nuestra historia audiovisual. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos los momentos más memorables, los directores visionarios y las historias que han emocionado a generaciones. Si eres amante del cine o simplemente quieres conocer más sobre nuestra cultura, a través del séptimo arte, este es tu lugar. Suscríbete y únete a esta gran celebración del cine venezolano. Silencio, escena 9, plano 3. Retrospectiva del Cine Venezolano. Hoy en Retrospectiva del Cine Venezolano te traemos el documental Yo hablo a Caracas, dirigida por Carlos Aspurba en 1978. Esta película denuncia las injusticias sufridas por las tribus indígenas del Amazonas, mostrando la imposición de la Cruz Católica y la lucha por preservar su cultura. El chamán protagonista defiende con fuerza sus creencias frente a la colonización. Yo hablo a Caracas es una obra que nos invita a reflexionar sobre la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos originarios. El chamán protagonista defiende con fuerza sus creencias entre los pueblos y los pueblos y los pueblos y los pueblos y los pueblos. Para su época este documental ofrecía un punto de vista revolucionario, mostrando en una sociedad capitalista la visión de los pueblos excluidos del Amazonas, cuyas veces rara vez eran escuchadas en la gran pantalla. Carlos Aspurba es un destacado director venezolano conocido por sus obras emblemáticas como La propia gente, Disparen a matar, Amaneció de golpe y Mi vida por Charol. Su primera obra documental Yo hablo a Caracas fue un éxito en las carteleras venezolanas y en los espacios donde se proyectó marcando el inicio de una carrera enfocada en la denuncia social. Actualmente, Aspurba es presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, donde sigue impulsando el cine venezolano. Juanadi no se sabe cómo empezó, ni quién lo hizo, sólo sé que él existió, que existe aún. Este documental no sólo marcó un antes y un después en el cine venezolano, sino también se convirtió en un hito para la cinematografía nacional. En 1978 este film ganó 11 premios, incluyendo 8 premios nacionales y 2 internacionales, lo que reafirmó su importancia tanto en el ámbito local como global. La película no sólo expone la lucha de los pueblos amazónicos, sino también posicionó a Carlos Aspurba como un cineasta comprometido con dar voz a los excluidos. Su éxito consolidó el documental como una herramienta poderosa para la denuncia social en Venezuela. Por eso vivo aquí, aparte, donde nacen los ríos, para no confundirme. Tampoco he querido confundir mi costumbre con la costumbre criolla. Ellos tienen su cultura diferente a la nuestra y yo la respeto. Y con estas imágenes del documental Yo hablo a Caracas concluimos nuestro viaje por la fascinante historia del cine venezolano. En este episodio de retrospectiva del cine venezolano esperamos que hayan disfrutado y aprendido sobre nuestras producciones más emblemáticas y los talentosos que han dado vida a nuestra cinematografía. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube WRCinTV para no perderse ningún episodio. Aquí continuamos explorando lo mejor del cine y la cultura de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Yo soy Wind de Rivero y será hasta la próxima. Nos vemos por acá por nuestro canal WRCinTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!